El plan Mendoza Activa Seguramente el licenciado Bifi va a hacer algunas especificaciones De cómo ha funcionado y lo bien que ha funcionado en San Rafael Quiero hacer una mención en particular Que en general nos parecía prudente venir y hacer algunas aclaraciones Porque justamente algunos sectores de la oposición Están emitiendo opiniones no solamente que creo que carecen de sustento técnico Sino adicionalmente me resulta llamativo La campaña de la obesidad ya comenzó Tiene un costo para el estado de aproximadamente entre 450 y 500 millones de pesos Y tenemos más de 3.500 productores ya encriptos con la cobertura respectiva Todos los que sean encriptos van a tener su cobertura Y tenemos el dinero reservado para atenderlo Jamás en la lucha ante granizo se establecen fechas Porque esto queda apulado al comportamiento climático Ya tenemos resuelta la situación con pilotos, con mecánicos Se han establecido los controles respectivos Y entiendo que en la primera semana de octubre A más tardar se va a poder contar todo en perfectas condiciones Así que no veo ninguna situación irregular Para una campaña que dura hasta abril Si no, porque la preocupación que manifestaban Sobre todo a la sociedad rural era De que en otros años ha estado a disposición Más allá de, como usted dice, que depende de lo climático Ha estado a disposición a partir del 15 de septiembre Por eso era la consulta No, esto no es así Y de hecho lo hablé con Marcelo Serrano